...algo tenemos de hecho. Algunos otros comentarios de ICR, una nueva obligación de las empresas de declarar los depósitos en efectivo arriba de 600 mil pesos cuando sean aportaciones de capital, préstamos o aumentos de capital, salvo que yo presenté una informativa que es una nueva informativa, aparte de las que ya conocen, hay una nueva informativa que si hay una aportación a la empresa con la persona moral arriba de 600 mil pesos en efectivo, voy a tener que hacer una declaración que seguramente te van a preguntar quién, cómo y cuándo está aportando. Y también auditoría para certificar los auditorías de devolución, si bien es cierto, ya es dificilísimo que les devuelvan una cantidad a favor, va a estar más difícil, porque además la autoridad ahora se está dando la facultad de hacer auditorías de las devoluciones. Ok, ¿hasta aquí algún comentario? Dentro del régimen fiscal de constructoras, cambiando un poquito el canal, vamos a ver por ahí, ya en el caso del específico de ICR, la fecha de comunicación de los ingresos, la opción de aplicar devoluciones estimadas, los métodos de costeo, ventos en abonos, las devoluciones de terreno y algunas operaciones con cooperativas. En cuanto al IVA, bueno, el tratamiento del IVA en la venta de las casas, las atenciones del impuesto y el IVA que no se puede acreditar, eso más o menos lo vamos a tocar. En cuanto al IVA, vamos a ver algunas opciones y esquemas de defensa fiscal en la retención de la autoridad, básicamente. ¿Nudas? ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Y más? Gracias por ver el video.